Hola, yo soy como el calvo de la Navidad, que todas las temporadas viene. Buenas, amigos de los animales. He estado un tiempo sin grabar, ¿sabéis? Los animales invernan. Podría grabar arañas, insectos, pero de eso no tengo mucho conocimiento. De arañas e insectos. De algunos insectos sí, como son las mantis religiosas. Y todo eso que este año las traeré. La mejor época para coger las mantis es agosto. Bueno, ya habéis visto lo que tengo aquí, ¿no? Lo he querido grabar porque es el primer animal en que encuentro y aún es temprano, ¿eh? Aquí en la zona norte aún es temprano para ver las serpientes. Porque no está el tiempo... hace unos días calor, luego otros frío. Pues bueno, esto se llama... Es la lisa meridional, ¿vale? Yo ya la he visto... he hecho más vídeos de esta serpiente. Pero la quería enseñar porque es la primera serpiente que encuentro este año. Y se enfoca... Mirad. Es que en cualquier parte... Os podéis llevar una sorpresa. Una sorpresa enorme, fantástica, como es esta serpiente. Ya sabéis que es aglifa, ¿vale? No tiene veneno. Ya os expliqué lo que es el término aglifa. El término aglifa es que no carece de colmillos inoculadores de veneno. Tiene dentes, pero no tiene colmillos inoculadores. Ahora os voy a enseñaros el dorso. El dorso ajedrezado. Mirad. Qué preciosidad, ¿vale? Esto es una de las características que los distingue de la otra lisa. ¿Os acordáis? La lisa europea. Mirad. A ver si se deja agravar bien la cabecilla. ¿Veis la línea que le pasa de ojo a ojo? Esa también es otra característica, ¿vale? La europea tiene las manchas, pero esa que cursa la cabeza no la tiene. Mirad qué bonita es, ¿eh? Se puede llegar a confundir con una viva. Pero el que conoce, nada, un pelín de las serpientes ya se distingue fácilmente, ¿eh? A mí lo que más me gusta de estas serpientes, el dorso que tiene es precioso, ¿eh? Precioso. Pues bueno, este es mi primer vídeo. Estoy contento de haberla encontrado. Contento. Ya veis que he vuelto. He estado... Más vueltas por ahí buscando animales, pero el monte aún está muerto, no hay nada. He ido por varias rutas. Nuestros días que hacía calor. Sí, me he encontrado algunos osetos, corchinillas, algunos escarabajos. Y... Pues bueno, pues la he encontrado. Iba por aquí caminando como cualquier día y yo me la he encontrado. Son cosas que no te esperas y que te alegra el día. Pues bueno, que sepáis que estoy aquí. Suscribiros. Si no, también. Espero que os guste. Que no, pues también. Espero hacer muchos más vídeos este año de animales diferentes. De mamíferos. Es que son muy difíciles los mamíferos porque son muy difíciles de grabar. Y... Pero bueno, a ver si busco algún otro animal diferente y lo grabaré. Cuidaros. Darle un like si no también. Y bueno, vamos a hacer un último plano de la serpiente y la vamos a soltar. Bueno, aquí tenéis a mi querido bebé, que también es un fanático de los animales. Y vamos, se la voy a dar para que él la suelte. Para que aprenda a respetar a los animales. Os acordáis, los animales estaban antes que nosotros. Debemos amarlos y respetarlos. Siempre con mucho cuidado. Vamos a darle un empujón para que se vaya. Porque no queremos que lo encuentren las personas. Porque ya sabéis que si lo encuentran las personas ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Que las matan. Que las matan. Bueno, amiga. Que te vaya bien. Como veis, es una cría. ¿Vale? Es una cría. Es un bebé. Adiós, señorita. Estas serpientes no son muy grandes. Raramente superan los 60 centímetros, ¿no? Muy raramente. Pero es una cría, es una cría, es una bebé. ¿Vale? Bueno. Chao, amigos. Espero que os haya gustado. Cuidaros.